Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi Compañeros en el tiempo, en el anterior capítulo nos enfrentamos a la pitipiraña y salimos vencedores y conseguimos un tercer fragmento, un tercer fragmento de la estrella cobalto, a saber dónde está dicho fragmento, ahí está, aquí está, solamente nos faltan dos, y conseguimos unas nuevas habilidades para nuestra aventura, que es tanto la torta bebé como el tornado bebé, que ya los cuatro pueden ejecutarla ya juntos, y vaya que coincidencia que justo en esos momentos como que hubo dos movimientos para aprender en un solo momento, que interesante, y después de eso ya nos, ya como decirlo, ya podemos acceder a lugares que antes no habíamos accedido, que no podíamos, mejor dicho, voy a empezar por el desierto y aquí está, ¿se acuerdan que trataba una y otra vez de acceder a esta plataforma, a esta torre? pues ahora sí, sí puedo acceder, y tenemos el ultra champi, solamente necesitaba unas habilidades tan de, ups, como decía antes de que me interrumpieran, necesitaba ciertas habilidades tan de, por el momento como que Mario es, es el único que, junto con el bebé Mario, el que causa un, no caunda en uno, en caerle acá con, bueno, diría que uno, pero dos golpes en un mismo turno, uno por parte de Mario y otra por parte del bebé, en el otro lado, hay otra torre de estas, así que nos vemos allá, y aquí estamos, hay dos edificios en los cuales no podría acceder, ya que, yo pensaba que necesitaba activar algo para poder pasar, pero no, resulta que necesitamos, no es un interruptor, sino una habilidad de los hermanos que aprendemos en el castillo, gracias a los hermanos, a los maestros Kinopio, pueden ser los muy pesados que quieran, pueden ser todos los pesados que quieran, pero estos dos nos enseñan dichas técnicas, y eso es todo, a mi parecer, eso es todo, así que nos vemos en el castillo, y ya una vez que ya, ya hemos, ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer, ahora sí, vamos a ir a rescatar a la bebé Peach, no, no de las guerras de Bowser, sino que, la bebé Peach, se metió acá, en ese, en ese hueco, así que, procedo a acceder por acá, ups, me equivoqué botón, ups, dinero, y ahora sí, primero voy a explorar por acá, a ver si no encuentro nada, ah, y mira quién nos encontramos, a la bebé Peach, y hemos rescatado a la bebé Peach, la cual fue, se fue llevado por el viento, increíble, maravilloso, no sé cómo podemos agradecer los, muestra, vuestra ayuda, vamos, princesa bebé, volvamos al castillo, bueno, todos necesitamos descansar, vaya, vaya, qué curiosa, como que hay dos lecciones en un solo, en un solo tutorial, ups, creo que me apresuré demasiado, hay que calcular muy bien, dónde van, con respecto a los del tornado bebé, y ahora sí, pues, hemos activado esta reja, aunque no sé para qué la activamos, pero bueno, es, ah, también podría acceder, veamos para acá, podría pasar como torta bebé, tenía dos opciones, o ir en tornado bebé, y subir a, y caer, o pasar por abajo como tornado bebé, digo, como torta bebé, había dos opciones, voy a seguir explorando, a ver si encuentro, algo interesante, bueno, hermano Mario, llegó el momento de los tornado bebé, otra judía más, y con esas dos, van, 83, ahora, esta vez si no me equivoqué, veamos como son las medallas, ups, dije medallas, no objetos, medallas riesgos, cuanto menos champiñones tengas, más daño, más daño causa el héroe, muy interesante, pero no, ataque para los objetos, tándem, y disminuye para los, saltos y martillos, no, tampoco me interesan, esos me los ven, esos los vendo, porque sí, por aquí no hay nada, voy a explorar, voy a peinar toda la zona, para ver si encuentro algo en lo que no podía acceder, parece que no, es horrible, ha vuelto a sus aposentos, algo anda mal, no pensé que sería tan corto, pero bueno, vamos a, vamos a vender algunos objetos, si tenemos 8 flores copia, y vamos a vender algunos objetos, que son unas medallas que conseguí, la medalla de riesgo, y la medalla de fan de objetos, que por alguna razón, vale poco, vamos con las flores copia, más flores copia, a nuestro a ver, o podría gastar dinero, en más objetos, por ejemplo el cañón, que nos puede servir a futuro, y nada más, listo, nos quedamos con poquito, pero vale la pena, me imagino, que lo de los aposentos, quiere decir, que está, en el segundo piso, puedo imaginarlo, que es en el segundo piso, ah, y justamente, ahí, nos indica, la mano, ah, por cierto, ese, ese portal, como que, cuando lo vemos, vemos a una tortuga, como, bueno, esto es el culiseo, como, como, ha podido, ha podido, bowser, atacar, ahora, la princesa, hua hua hua, esta vez, la princesa, se quedará conmigo, no es mi guardia, que, Mario y su hermano, el de verde, están aquí, jajajaja, sé que me han dado, más de una lección, en el pasado, pero esta vez, no perderé, mi horóscopo, dice que hoy es, mi día de suerte, hua hua hua, soy el mejor, ah, oh, 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 rien, oh, oh, how, oh, 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 right. caerá la princesa alto libre de la princesa adulta ya ah oh wow y Bowser rompió el puente y fueron tras y fue transportado al pasado junto con la peach adulta tendremos que rescatarla de nuevo quien diría que va usted podría causar problemas pero bueno ahora sí mario que hacemos vamos a sentir a la princesa de nuevo es como un déjà vu o hacemos algo pronto o quién sabe qué puede pasar vayamos tras ellos esta vez bowser no se la llevó al castillo sino que se la llevó a a no sé dónde atrás del portal del tiempo oh oh pude haber tomado otro camino para no hacer ese largo recorrido ah no me había cuidado antes menos mal que no hubo batalla o si no podría estar en problemas y vamos al siguiente sino en a través del tiempo y esta vez sí un momento podemos pasar usando el tornado bebé por qué no ah no por aquí no es veamos si desde esta distancia pueden los hermanos Mario lanzar a los bebés desde aquí ah y me caí perfecto y ahora del tornado bebé wow aquí se podían llegar y ahí llegamos vamos a viajar al pasado a dónde nos vamos a volcán roca picuda también conocido como el volcán tuomp reciente que vamos a encontrar un montón de tuomp en el camino senda de volcán roca picuda peligro de desprendimientos desprendimiento de trumps más bien y mira eso muchos rostros de trumps en los muros aún queda algo de tiempo para poder pasar wow y mira esos toads vamos a hablar este es el volcán roca picuda cuna de grandes aventureros aquí todos los somos como a ver veis adivinado por el nombre en este volcán hay más de una roca picuda y también hay un científico en la cima de la que se llama numeras cerebril ese científico me suena familiar no sé profesor es el único científico que conocemos desde este universo de Mario aquí arriba hay bloques arriba lo veis no llego y Minerva la verdad por esa grieta no pasaréis a menos de que sean tan ligados como una torta por muy valientes que sean al menos que podáis volar no llegaréis a ese otro bloque a eso llamo yo pistas a montones ups me quedo que volto y ahora sí ups me quedo que y champiñón o un trochampi en la edición lo veré y vamos hermanos Mario hora de el tornado bebé vaya vaya eso llamo yo puzzle de los bloques vaya vaya puzzle o bloques en un sitio con bloques más que curioso wow un bloque verde bueno quería atracar el bloque cara que no son tromster de ruego ups contraataque ups el primero no lo contraataque ni lo esquie por por distraído no sé por qué salto de esa manera si es rojo atacará a Mario si es verde atacará a Luigi eliminado y es el bloque verde eliminado puede cambiar de color según a quien ataque 19 Mario nivel 19 por aquí vamos ups listo velocidad y los autos aumentaron de nivel vamos a seguir ah bloques veamos si hay un bloque solitario queda es posible que es posible que invoquen más bloques ni contraataque ni no contraataque bueno bueno lo del martillo me cuesta me cuesta calcular ah cuando se ponen amarillos se parten y atacan a los dos hermanos está bien saberlo que quería mirar bueno hermano Mario ahora ya bueno dinero aunque pude haber me pasé derecho por yo quería yo quería cerca y me equivoco de botón claro ahora si llegó el momento de enfrentarnos a los bloques ups no 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 si quiero enfrentarme será con dos hermanos con todos los cuatro completos como que un momento por lo visto como que veamos a ver que hay por allá a ver si no calculé muy bien ah no ese es me equivoco de lado pues si yo pensé que estaban por este lado pero bueno lo importante es que descubrí que no es veamos que podemos conseguir de nuevo ups ese es lo cerca por suerte no es un bloque exclusivo de los hermanos de Mario de Luigi porque si fuera Mario pues sería bueno trampolines y dinero y para que para que eso es lo que si podemos ir de inmediato con la bola tuvo y ups muy mal calculado ahora que siga la aventura no están unas flores de hielo que ahora si vamos ya he eliminado todos los enemigos que están en el camino y uno de ellos me dio me dio un drop que es el pantalón bloque el cual nos aumenta la defensa vaya vaya hablando de caminos bien inclinados ah bueno simplemente me querían verificar que no haya nada que haya dejado por aquí no hay nada ups me equivoqué botón y ahora sí vamos a pasar por acá y ese ventilador como que nos eleva a los hermanos bebés mario con aquí viene vamos a bajar el bloque bueno adultos llegó la hora de dejar de rodar dije dejar de rodar aunque podría hacerlo para hacerlo más rápido pero bueno no pasa nada quiero que el bebé vayan por acá por curiosidad ups vamos quiero explorar por acá y y salimos por acá simplemente era simple curiosidad nada más medio curiosidad pasar por acá simplemente quería saber qué hay qué hay no abrimos una puerta y solo abrimos una puerta y presento que los necesitarán pasar simplemente quería verificar y listo ahí sí me le figuraba ahí encontraría una tubería para invocar a los adultos a los hermanos mario adultos y vamos a la tubería y en el siguiente punto de guardado lo vamos a dejar por ahí si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos que eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego